Música Cuantos horas? Están dentro siempre corrido Cuanto? Cuanto tiempo? Se va como media hora Más o menos Ahorita que salgamos amigo Tenga mucho cuidado con la cámara Porque a veces andan los rateros con todo Tenga cuidado en eso Música 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 la plaza de la liberación un hotel más antiguo de la ciudad de guadalajara Su construcción es del año de 1610 y todavía está funcionando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!